Empezamos con una perita en dulce para los amantes de juegos clásicos y dificultad extrema. Ultimate Ghosts and Goblins nos invita a calzarnos los calzoncillos del caballero Ser Arthur en su viaje a través de los infiernos para rescatar a su amada de las garras de Satán. Tiene un apartado gráfico 2,5D y un desarrollo estilo Metroidvania que nos obliga a revisitar las fases en busca de objetos que no pudimos conseguir la primera vez. Una verdadera joya y uno de los mejores juegos de PSP. Una saga bien clásica de PlayStation que resucitó en PSP, Medieval Resurrection que supuso el regreso del gran Sir Daniel Fortescue al mundo de los videojuegos. Es una especie de remake del juego original aunque muchas partes fueron alteradas, se eliminaron niveles y se añadieron otros nuevos. Una de las mejores sagas de acción e infiltración llegó a PSP para gozo y disfrute de los fans. En Dark Mirror volvimos a calzarnos el traje táctico de Gabe Logan para investigar una misteriosa operación en las frías llanuras de Alaska. Si su modo historia nos bastara, cuenta con varios modos multijugador sorprendentemente divertidos. Silent Hill Origins llegó a PSP para servir como precuela de esta legendaria saga. En la piel del camionero Travis Grady debíamos internarnos en la niebla para descubrir los oscuros secretos que allí aguardaban y los recuerdos reprimidos de la mente de Travis. La idea detrás del loco roco es simple, nosotros controlamos la orientación de cada nivel pulsando los botones L y R. De esta forma debemos ayudar a los loco roco, una especie de bland y blues, a alcanzar la meta. Las cosas se van complicando cada vez más y más, suerte que los loco roco pueden consumir vallas para aumentar su tamaño o dividirse para atravesar espacios pequeños. Vamos, que de simple no tiene nada, pero sí de divertido. A pesar de tratarse de uno de los juegos de lanzamiento, Lumines perdura como uno de los mejores y más atractivos títulos de PSP. Es un puzzle al más puro estilo Tetris creado por el genio Tetsuya Mizuguchi, en el que el apartado visual y sonoro se fusionan para ofrecer una experiencia única, colorida y vibrante. Patapón es un juego de estrategia... no, mejor empecemos de nuevo. Patapón es una aventura con elementos RPG... no, tampoco. Patapón es un título musical... maldita sea, no hay manera. La única forma de escribir patapón es esta... patapata patapón. Persona 3, el JRPG en el que adolescentes de institutos se pegan tiros en la cabeza para combatir demonios, llegó a PSP tras recolectar innumerables críticas positivas en PS2. Esta versión sufrió algunos cambios, como una simplificación a la hora de explorar o la eliminación de ciertas escenas en favor de secuencias de texto. Pero ojo que también añadió la función de escoger una protagonista femenina al iniciar la partida. Se agradece. La saga Monster Hunter encontró en PSP el filón de oro, pues las características que ofrece el título de Capcom parecen hechas a medida para la portátil de Sony. Salir a cazar monstruos gigantescos, explorar parajes nevados, construir armas épicas con los recursos obtenidos en nuestras aventuras y mucho más, son sensaciones indescriptibles que se ven potenciadas gracias a las funciones ad hoc de la consola. Tras asombrarnos con el primer Dissidia, Square nos regaló esta precuela en la que los protagonistas de todos los juegos de Final Fantasy volvían para combatir unos contra otros a base de tortas y ataques mágicos. Un auténtico tesoro caído de los cielos para los fans de esta saga que nunca deja de estar de moda. En Resistance Retribution no pudo sentar mejor el cambio a PSP, acción a raudales y una historia emocionante a la par que emotiva, en la que el teniente James Grayson se lía a tiros contra los malvados Quimera para vengar la muerte de su hermano. La saga Killzone se hizo portátil con Killzone Liberation y por el camino cambió la perspectiva en primera persona por una vista isométrica y añadió nuevos elementos como vehículos, opciones tácticas y añadidos más propios de un RPG. Y sin perder ni un ápice de la acción característica de la saga. Puede que a partir de la segunda entrega de Jack and Daxter pasase a llamarse Jack a secas, pero eso no libró al pequeño coprotagonista de ser la estrella de su propia aventura en PSP. Y menuda aventura. Plataformas, acción y puzles conviven a la perfección gracias al sentido del humor desternillante de la saga. Pero para risas las que nos echamos con sus videojuegos, todos basados en clásicos del cine como Matrix, Indiana Jones o Braveheart. Crisis Core nos devuelve al mundo de Final Fantasy VII de la mano de Zack, miembro de soldado y amigo de Cloud. El juego cambia los combates por turnos por la acción con tintes de RPG en una historia en la que nos cruzaremos con viejos conocidos como Sephiroth o Aeris, en la que se nos explica el porqué de muchos de los acontecimientos que vivimos en la séptima entrega de la saga. Castlevania de Drácula X Chronicles es un remake con gráficos 2,5D del clásico Rondo of Blood, el título de PC Engine que solo vio la luz en Japón y que es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. No contentos con regalarnos este juegazo, los chicos de Konami escondieron además el Rondo of Blood original y el magistral Symphony of the Night en las entrañas de algunos de los niveles del juego. Escépticos, así quedaron muchos tras ver las primeras imágenes de Tekken Dark Resurrection. Esta versión actualizada de Tekken 5 para PSP tenía muy buena pinta y demasiado buena. Pocos creían que la portátil de Sony fuese capaz de mostrar unos gráficos tan similares a los de PS2 y hacerlo de forma fluida. Tras llegar al mercado, todas las dudas fueron acalladas. Cumplió todo lo prometido de sobra. GTA en la palma de la mano. Poco más hacía falta para que cualquier amante de los videojuegos fuese corriendo a su comercio más cercano a comprarse una PSP. Liberty City Stories demostró que era posible encajar la fórmula en formato portátil sin apenas perjudicar el control ni deshacerse de características clave, mientras que Liberty City Stories se superó añadiendo opciones tan interesantes como la gestión de un imperio del crimen. Pero eso es lo de menos. Robar coches, huir de la policía, pegar palizas a transeúntes... Eso es lo realmente interesante. Y os hemos dicho ya que está todo la palma de la mano. Birth by Sleep sirve de precuela para el primer Kingdom Hearts de PS2 y cambia a los carismáticos Sora, Donald y Goofy por tres nuevos personajes. Terra, Ventus y Aqua. Los mejores combates y elementos RPG se dan de la mano aquí también, pero refinando la fórmula para procurar un sistema accesible y al mismo tiempo profundo. Snake, tanto Solid como Big Boss, se paseó por PSP con varios títulos, algunos con una propuesta jugable algo curiosa como los dos Metal Gear Aced u otros fieles al estilo clásico como Portable Ops. Sin embargo, destaca sobre ellos Peace Walker, secuela de Metal Gear Solid 3 y precuela tanto de Ground Zeroes como de The Phantom Pain. Introdujo nuevas mecánicas como el sistema Falton para capturar soldados enemigos o la gestión de la Mother Base, nuestro cuartel de operaciones. Tras maravillarnos con el sorprendente God of War Chains of Olympus, los chicos de Ready at Dawn demostraron una vez más que Kratos era capaz de desatar una orgía de sangre similar o incluso superior a la vista en las entregas de PS2 y PS3 por obra y gracia de Sony Santa Mónica. Ghost of Sparta destaca como una de las mejores gracias a un apartado gráfico que hay que ver para creer es el mejor de todo el catálogo de PSP, que ya es decir. ¡Suscríbete al canal!